Los espacios de participación son buenos para la comunidad, para los barrios, para los vecinos, para poder plantear las problemáticas que venimos sufriendo los vecinos que vivimos en la Cuenca Baja y que vivimos cerca de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Un espacio como el de la audiencia pública es muy importante para la cercanía con la comunidad, sobre todo con toda la comunidad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, para poder exponer, para poder entender, para poder aprender, para poder comunicar los estadios en que nos encontramos en la gestión de la recuperación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Esta instancia es muy importante para poder mostrar de manera integral la estrategia que se está implementando para mejorar el cumplimiento del convenio marco. Si bien existen otras instancias de participación y de trabajo de los vecinos, este es un buen momento para presentar el plan completo y escuchar a cada uno de los vecinos de los barrios. Es una instancia más importante, democrática para todos, para que estén todos incluidos y presentes y bueno, seguir trabajando, seguir avanzando con estos proyectos, con estas obras. Para nosotros estos espacios, estos espacios de participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil son importantes porque nosotros estamos absolutamente convencidos que los programas de urbanización y de urbanización vienen desde la población hacia los y nuestros escritorios. No creemos en planes que son diseñados desde el escritorio, sino con la participación absoluta de los vecinos y las vecinas de la Cuenca. Que también permite ampliar y hacer escuchar desde otro lugar, en un espacio distinto, las distintas voces de los habitantes que forman parte de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Así que celebramos que existan estos espacios porque permiten de alguna manera ampliar las miradas y hacer escuchar las voces de las vecinas y los vecinos que habitan la Cuenca. Para nosotros, la instancia de las Audiencias Públicas de la Cuenca Matanza-Riachuelo es una instancia fundamental para que las instituciones escuchen la voz de los vecinos, para que exista un diálogo genuino, fecundo, para que las instituciones de defensa de derechos también podamos interactuar con las instituciones encargadas de la ejecución de la Cuenca. En el sentido fundamental, que se realicen y que se realicen con continuidad y con frecuencia. Y en estos espacios de Audiencia Pública, para nosotros, para mí en lo particular, es fundamental porque es un lugar donde podemos, o sea, tenemos una esperanza donde podemos ser escuchados. La verdad que me pareció muy importante y celebro y felicito de que ACOMAR pueda abrir las puertas a la comunidad, a las organizaciones sociales, a los vecinos, para que cada uno pueda exponer. Es una ventanita donde uno puede plantear la inquietud de cada uno de los vecinos, de lo que pasa en su barrio, en su comunidad, porque eso es muy importante, porque hay organismos que no te abren las puertas, te dicen que no, que no te quieran recibir, y entonces ahí se complica. También las instancias de Audiencia Pública siempre han sido enriquecedoras porque aportan el nivel de escucha necesario para el momento de planificar acciones y estrategias. Obviamente, no sé si a todas las áreas sirven, pero a nosotros nos sirve saber qué opinan los vecinos sobre las distintas acciones que el organismo lleva adelante. En general, las audiencias públicas son muy importantes para que la población pueda canalizar un espacio de expresión, digamos, de sus posiciones, de su punto de vista. Y sobre todo es importante que las audiencias sean tenidas en cuenta por las autoridades a cargo para tomar en consideración eso que se viene diciendo, eso que se convierte en estos espacios institucionales. Y al mismo tiempo, esta audiencia en particular creo que es relevante porque esperemos que abra un nuevo proceso de intervención en barrios populares que efectivamente cumpla con los derechos que vienen siendo postergados desde hace tanto tiempo y que tienen que ver con aquello que demandan las comunidades, que es poder permanecer en el lugar pero tener condiciones adecuadas habitacionales, ambientales y de servicios de infraestructura equivalentes a los del resto de la ciudad. Nos parece importante participar. Si bien las audiencias tienen límites de que no son vinculantes, es importante que esta estancia de participación, ya que no solo las audiencias pueden participar, sino también los vecinos que son afectados, que generan su problemática y pudieron ser escuchados. Y esperamos que a partir de todo eso sea la Audiencia de Acumar quien recupere estos relatos y los pueda incorporar en su documento y en su informa de acumar. La verdad que la reconocemos como una instancia de participación porque también promovemos con esta ley la gestión democrática de la ciudad y de generar instrumentos o herramientas que garanticen la discusión, el debate y también que se puedan tomar decisiones sobre la transformación de la realidad de su propio barrio. Es muy importante, la verdad que estamos muy contentos porque es muy importante la participación, aquí nos podemos expresar sobre lo que siempre venimos elaborando con los vecinos y sobre todo con las organizaciones barriales y siempre tratando de poder hacer que los diferentes organismos municipales, nacionales y provinciales y también el Acumar nos puedan escuchar. Y esta es una manera y aquí es donde pudimos con varios compañeros en este día haber presentado a veces diferentes problemáticas que a veces nos sentimos desbordados y el medio para expresarnos es la participación en la que estamos. Y considero fundamental este espacio de participación de la Audiencia Pública para que todos los actores expresen sus inquietudes para que podamos construir entre todos un espacio que aguantamos.